¡Suscríbete al canal! Estaba seguro que le ibas a contar todo a Paulita. Ay, papá, ¿pero cómo se te ocurre? Cosas de viejo. ¿Pero para qué querés una goma de borrar? ¿Cómo para qué? Para borrarme del planeta, si metí la pata hasta acá. Ah, yo te dije que el señor Gonzalo no era un degenerado. ¿La podés cortar con el yo te dije, yo te dije y ayudarme? ¿A qué? A preparar las valijas que me voy. ¿Pero no dijiste que el señor Gonzalo era inocente? Justamente por eso me tengo que ir. Ay, María, no te entiendo. Te vas si es culpable, te vas si es inocente. ¿Me querés decir cómo hago para mirarlo a la cara después de las barbaridades que le dije? Pedile perdón. Que le pida perdón. Le dije que era un degenerado. Le dije que me había desnudado. Le dije que me había metido en una revista con mujeres desnudas. Bueno, juntá coraje y andá. Mirá, ni aunque me emborrache como la otra noche podría juntar... ¿Llamaba, señor? Ah, Roxy. ¿No la viste, María? Necesito hablar urgente con ella. María salió. Se fue a hacer un mandado. Bueno, ok. Bueno, decirle que después la veo entonces. Chao, Roxy. Hasta luego. Ay, gracias, Roxy. Sos una amiga, vos. Sí, si seguís así, te vas a quedar sin amigas, sin empleo y sin nada, María. No podés mentir y esconderte el resto de tus días. Tenés que hablar con él. Es que no entendés. Me muero de vergüenza. Recién cuando lo escuché, casi me muero. Pero vos no tenés nada con ese tipo. ¿Qué te importa lo que piense de vos? Si se banca las cosas que le decís y no te echa, seguí con el trabajo y dejate de hinchar. No. A mí me importa mucho lo que él pueda pensar de mí. No va, ¿no ves? Pero mirá. Pero abuelo, ni siquiera sabes para qué sirve el mouse. ¿El qué? El ratón, abuelo. El mouse, el ratón. El ratón sí sé. Para comer queso. Bueno, si te vas a tomar todo el chiste, no vas a aprender nunca, ¿eh? En serio tampoco. Olvídate de las lecciones. Esto no es para mi edad, ¿sí? Bueno, por hoy te perdono. Pero no voy a parar hasta que le pierdas el miedo a esta máquina. Aprovecho para irme que tengo un compromiso. ¿Algún muchacho? Sí. ¿Alejo? No. Hay otro. Qué chusma que sos. El seminarista. Sí, Javi, es un amigo. Ojo con los amigos. Esos son los más peligrosos. No, Javi es un santo. Permiso. Vengo a tomar el té con vos, papá. Ya mismo pido una taza para vos. No, yo estoy por salir, mami. Busco mi cartera y me voy. Por hoy te salvaste, ¿eh? Por hoy. Bueno. Chao. ¿Te sentís mejor? ¿Cómo querés que me sienta después del beso que me dio mi nieta? Eso no es nada después del beso que te va a dar tu hija. Vale. Disculpa, me triviste muy apurado. Necesito hablar con el tío Gonzalo. ¿Gonzalo? ¿Sí? ¿Gonzalo? Ah, el parecito quiere hablar con vos. Te quiere tanto que te llamas tío. ¿Qué pasa, Javier? Todavía me lo preguntás. Me buchoneaste con Miranda. ¿Cómo? Yo no te buchoneé nada, ¿eh? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no estuviste hablando con ella de mí? Hable, hable, hable. ¿Y para qué tuviste que hacerlo? ¿Por qué no te callaste la boca? Ahora ya me está buscando. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no te escondas? ¿No te escondas? Enfrenta. No, no puedo enfrentar. Calla. Hola. Estaba lleno de la guardería. ¿Qué haces? Pasa de Javier. Estaba tan ansioso. Quería verte. Y se vino volando por acá. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no van al jardín a charlar un poquitito hasta el lino del día? Vale. Entonces, permiso. Sí, sí, sí. Suerte, sobrinito. ¿Está rico el té? Delicioso. ¿En qué pensás? En que tuvo que aparecer esta enfermedad para acercarnos. Cuando se enfermó mamá, solamente sirvió para alejarnos más. En cambio, ahora podemos estar así. Pero no me gusta hablar de enfermedades. Pero es bueno hablar, papá. Vos tenés que enfrentar lo que te pasa. Tenés que expresar lo que tenés. Es la única manera de superarlo. Bueno, pero puedo superarlo solo. No, pero yo no. Yo necesito saber que tenés. Por favor, papá, te pido que confíes en mí. Aprovechemos ahora que estamos juntos otra vez. Pero precisamente por eso. Aprovechemos ahora. No hablemos más de enfermedades. Olvidémonos. Es que no se puede olvidar algo que posiblemente te esté destruyendo. No, mi querida. No, por favor. Por favor. Si yo estoy bien. Estoy muy bien. Me basta con verte a vos y a Miranda para saber que nada puede destruirme. Siempre te creíste invencible, papá. Y no es así. ¿Me vas a criticar? ¿Sólo porque puedo sobreponerme a esto? No. Lo que te pido es que enfrentemos juntos esta enfermedad. Yo estoy dispuesta a olvidar viejos rencores. Pero si de verdad me dejás estar al lado tuyo. Como no lo estuve en estos últimos 20 años. Yo te quiero pedir perdón por lo mal que te traté. Me molestó que te metieras con lo de Alejo, pero... ¿Pero qué? Gonzalo me habló tanto de vos. ¿Bien? Sí. Sí, claro que bien. Me recordó todo lo que hacés por los chicos de la calle. Mirá vos al tío, ¿eh? Sí. Y me hizo entender que todo lo que me decís de Alejandro es para ayudarme. Porque vos sos una persona que se la pasa pensando en hacerle bien a los demás. Sos como un ángel. ¿Un ángel? Sí. Un ángel. Un ángel. ¿Señor Gonzalo? Rosy, ¿pasa algo? Yo quería hablarle sobre María. ¿La viste? Eh, yo... ¿La verdad? ¿Qué pasa? Es que no le tendría que decir lo que le voy a decir. Pero se lo voy a decir igual. María no lo quiere ver a usted. ¿Cómo? ¿Ella te lo dijo? Tiene vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Y de lo que pensó, de usted. Ah, por eso de que yo la desnudé, lo de la revista, todo eso. Sí, bueno, porque después ella se dio cuenta de que no era así. Y ahora se quiere borrar del mundo. Y usted es el único que la puede tranquilizar. Por eso me animé a pedirle este favor, ¿no? Eso sí. No le vaya a decir que yo le conté porque me mata. ¿Qué es lo que tenés, papá? Decímelo, confía en mí. Aprovechemos ahora que estamos juntos de nuevo. Bueno, no voy a tomar. ¿Todavía despierto, papá? No tengo sueño. ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado por algo? Por tu hermana. Me pregunta sobre la enfermedad. Me siento acorralado, no tengo argumentos. Y bueno, papá, yo por más que haya cumplido y no le haya dicho nada, vos sabés cómo es esto. Las mentiras tienen patas cortas, ¿eh? ¿Pero qué puedo hacer? ¿No le puedo decir la verdad? Fueron muchos años de silencio y por fin ahora la tengo junto a mí, con su hija y... No sé, tengo miedo de que... ¿De qué? De que haga algo. No, papá. Paula no va a hacer nada. Ella es inconstante. Quedate tranquilo. ¿Te parece? Sí, dejala. Dejala que se haga la idea de que vos estás enfermo y vas a ver que en un par de días no te pregunta más nada. Ojalá tuviera tu seguridad. ¿Sabés lo que tenés que hacer vos, papá? No pensar más. Y anda a dormir. Dale. Dale. Anda a descansar. Gracias, hija. María. María.